A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje del excelentísimo señor Santiago Peña, Presidente de la República del Paraguay. Muy buenos días, querida amiga y amigo. Les pido que me tengan un poco de paciencia porque vuelvo a un lugar al cual he estado en varias oportunidades. El año pasado no pude estar, así que voy a usar también los minutos que hubiese hablado el año pasado para hablar también esta mañana. Mi querido Raimundo, estoy muy contento de volver a innovar. Realmente hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Y quiero empezar diciendo a vos, Raimundo, que estuviste la semana pasada en la inauguración de la semillería y yo hablaba de la semilla del emprendedurismo, de la innovación. Y claramente vos tenés esa semilla. Tenés esa semilla que la has heredado probablemente no solamente de tu padre sino de tu abuelo que llevaba tu mismo nombre, Raimundo Llano, más conocido como Peloni, que es una figura trascendental de la producción pecuaria en el Paraguay. Y fiel a esa herencia familiar, has sido un protagonista junto con tu familia y innovar se ha instalado como una referencia, no solamente a nivel del departamento sino a nivel nacional. Así que te felicito, Raimundo, y te aliento a que sigas trabajando en esta misma línea, entusiasmando a productores, entusiasmando a más bancos que apuesten a este espacio como lo ha hecho históricamente el Banco Baza. Muchas gracias, querida. Yomar, Carlos, todo el equipo, Joel, gente que nos permitió años atrás a tres economistas, dos jóvenes y uno no tan joven, de compartir este espacio y contribuir desde nuestra mirada junto con Lea Jiménez y con Carlos Fernández, en este mismo escenario, la mirada sobre el Paraguay, una mirada optimista de nuestra historia, de nuestro presente, pero principalmente del futuro que nosotros queremos en el Paraguay. Y esta ha sido una aventura hace varios años, varios jóvenes economistas, y en ese momento sí, era un joven economista, Carlos Fernández, hace unos 25 años cuando volvía a hacer su doctorado en la Universidad de Chicago y era nombrado gerente de estudios económicos. Soñábamos que el Paraguay deje esa inestabilidad política, esa inestabilidad económica que le afectaba al Paraguay. Y allá por el 2003, el Paraguay empieza a ordenar sus variables macroeconómicas. Y eso permitió, entre otros sectores, pero principalmente el sector agropecuario, que tengan un gran desarrollo, que tengan un despegue tremendo, con un enorme impacto económico y un impacto social. Y vivimos estos 20 años de un progreso económico que es indudable, ¿verdad? Y gran parte de nuestro trabajo como economista era relatar, contar por qué esto es importante. ¿Por qué tener un banco central independiente con una visión de largo plazo, con una inflación y tasas de interés que vayan bajando, es bueno para el sector productivo? Mucho de esto no es intuitivo, pero trabajamos en la construcción de este relato para que nos sintamos realmente orgullosos como Paraguay. Lo mismo en materia de política fiscal, por qué es importante tener balances equilibrados, por qué es importante tener una deuda pública que esté dentro de un límite, porque esto eventualmente va a traer beneficios. Y hace unos años, nos tocó ir al sector privado. Después de una carrera en el sector público, nos fuimos al sector privado. Y nos metimos en la cocina, nos metimos en el patio trasero de muchas de las empresas. Nos aventuramos a hablar con contadores, administradores. Vinimos al campo a hablar con los productores, a entender mejor la problemática, donde era claro que la estabilidad macroeconómica, que es una condición necesaria, ya no es suficiente. Esto que conquistamos ya es nuestro, pero esto no es suficiente. Porque más allá del gran progreso que tuvo el Paraguay, todavía falta muchísimo. El Paraguay que nosotros sabemos que podemos construir, es un Paraguay que está lejos todavía, que requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. En este mismo lugar, años atrás, y sin saber si volvería a ser candidato, el señor Ricardo Llano, me hace una pregunta, no sé si Ricardo te recordaste. Y me dijiste, Santi, yo quiero saber si vale la pena o no pasar por encima del puente, mientras miramos la gente que pasa por debajo del puente, gente que usa el contrabando, la ilegalidad, la corrupción. Quiero saber si en mi país va a valer la pena hacer bien las cosas. Y te dije, Ricardo, sí, vale la pena y vamos a luchar todo. Tenemos que luchar en el sector privado, tenemos que luchar en el sector público, tenemos que luchar en la clase política. Y me entusiasmó en el 2022 candidatarme nuevamente, porque yo sé lo que el Paraguay puede hacer. Yo sé lo que ustedes, los trabajadores del campo, son capaces de hacer. Cuando mantenemos lo que ya conquistamos, yo también hacemos aquello que todavía no estamos haciendo. Hace un año era un sueño el ser presidente de la República. Era un sueño que el departamento del Alto Paraná, en una jugada osada, en una jugada arriesgada, candidate a un joven intendente, ingeniero en informática, del distrito, pequeño distrito de Santa Rita, una de las cunas de la producción del departamento del Alto Paraná. Y nos aventuramos en eso, nos animamos, desafiamos lo que todos nos decían que era imposible. Y lo conquistamos el treinado. Y ganamos y Landy Torres se convirtió en gobernador del poderoso departamento del Alto Paraná. Y yo tuve el privilegio... Y yo tuve el privilegio de ser electo presidente de la República. Y es cierto, Raimundo, muy lindos los discursos. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las medidas que tomamos en el día a día? Y yo había dicho que si el pueblo paraguayo me daba la oportunidad de ser presidente, desde el primer día iba a trabajar. Y el primer día no comenzó el 15 de agosto, el primer día comenzó el 2 de mayo. Lea Jiménez se instala como la coordinadora del equipo de transición. Y un mes después presentábamos al Congreso la primera reforma. Todavía no habíamos llegado. Pero ya le pedimos al Congreso, a partir del 1 de julio, que apruebe una reforma trascendental. La reforma que nos iba a permitir, Ricardo, asegurar que le íbamos a controlar a aquellos que quieren pasar por debajo del puente. Una reforma que hace años pensábamos que era importante, pero no nos animaba. Unificamos la subsecretaría de tributación y la dirección general de aduana. Hoy es una de las reformas más exitosas en la historia del Paraguay. La unificación de las agencias de control, hoy permiten que la recaudación aumente 30%. Esa plata era la plata que pasaba debajo del puente. Esa era la plata que desalentaba al trabajador honesto, que hacía un esfuerzo enorme para pasar por encima del puente, pero que veía como la ingratitud de un sector público que no le daba garantía, permitía que la gente siga pasando por debajo del puente. El 2023 y específicamente a partir del 15 de agosto tomamos dos medidas de política pública que tienen un enorme impacto macroeconómico, pero un gigante impacto microeconómico. La inflación, ese cálculo matemático, técnico, estadístico, que parece que es irrelevante en la vida de los paraguayos y que por los últimos años estaba por encima de la meta del Banco Central, finalmente entró dentro del objetivo del Banco Central. Fue menos del 4%. Esto permite que las tasas de interés empiecen a bajar. Esto permite que paraguayos puedan tener acceso a financiamiento en mejores condiciones. Todavía nos falta. Reconocemos que nos falta muchísimo. Pero desde el punto de vista de la política pública, la señal es una señal clara. El dato de inflación del 2023, que para muchos pasó desapercibido, contiene dentro de sí dos medidas de enorme impacto. El ítem que más bajó, que más hizo bajar la inflación, es el precio del combustible. Cuatro veces bajó Petropar el precio del combustible, obligando a todas las intermediarias y instituidoras que bajen el precio del combustible. El ítem que más bajó de toda la canasta, ¿cuántos productos tiene la canasta? ¿1.400? 600 productos. De 600 productos, el que más bajó fue el precio del combustible. Con un enorme impacto en la producción agrícola, ayudando que las cosechadoras, las sembradoras, salgan a producir, salgan a sembrar con un combustible más barato. El ítem que más subió de los 600 está vinculado con el trabajo que hizo Oscar Uruguay en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el control del contrabando. El ítem que más subió es el ítem de las frutas y hortalizas, que le envió una señal al pequeño productor en el campo que estaba enojado, que estaba desalentado, que estaba defraudado, porque cuando sembraba, cuando producía, y cuando quería ir a vender, se encontraba en el mercado con la gente que pasaba por debajo del puente y que le dejaba sin trabajo. Y combatimos eso. Y le enviamos la señal y el campo salió a trabajar. Hoy están viniendo campesinos. Mañana es la marcha campesina. Es un justo reconocimiento. Queremos que nos vengan a plantear ideas. Pero estamos convencidos que no nos van a encontrar ni cansados ni desesperanzados para trabajar con el campo, porque estamos convencidos que en el campo está la solución de los problemas del Paraguay. El campo probablemente hoy es la principal locomotora de la economía paraguaya. Ha sido de los últimos 20 o 30 años. Ciertamente, y como decía el video, hay 470 años de historia de la producción agrícola y ganadera del Paraguay. Ciertamente, somos herederos de una naturaleza única en el mundo. Yo les aseguro que no hay un país del mundo que tenga la riqueza que tiene el Paraguay. La tierra, la calidad de la tierra, la abundancia, el agua. Pero principalmente, personas que hemos elegido este país, paraguayos que hemos nacido acá, inmigrantes que han encontrado en el Paraguay oportunidades que en otros países no han encontrado. Y tenemos que seguir apostando a este modelo. Y yo voy a apoyar, y voy a trabajar incansablemente. Y esto, no hay una bala de plata, no hay una medida que vaya a solucionar. Es una combinación de diferentes medidas, en diferentes ámbitos. Desde el trabajo del Ministerio del Interior, y una persona como Enrique Liera, que tiene un testimonio de lucha en la defensa de la propiedad privada, que entiende la problemática de las invasiones, la problemática de la mala utilización muchas veces de justos reclamos que tiene el sector campesino, pero que muchas veces es engañado, y que le dicen tener que ir a invadir esa tierra y lo vamos a conseguir, simplemente para generar un negocio para algún político o un dirigente inescrupuloso. Y hemos enfrentado este problema y seguiremos enfrentando. Y todavía nos queda mucho trabajo por delante. Por eso le pido todos los días al presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz, que recorra el Paraguay entregándole el título a los pequeños productores. Porque una forma de proteger al mediano y al grande es asegurándole que al lado haya un pequeño que trabaje de manera próspera, pero que también tiene que tener las mismas herramientas. Venir a innovar es animarnos a soñar, mirar la última tecnología en semillas, en fertilizantes, en maquinaria agrícola. Y este es un Paraguay que yo quiero apoyar. Este es un Paraguay que yo quiero que siga creciendo y que nosotros digamos que el Paraguay es el número uno en producción sostenible. Y vamos a defender nuestro modelo. Vamos a defenderlo contra los paraguayos que quieren atacar y que quieren estigmatizar al campo. Y vamos a defender a nivel internacional, sea la Unión Europea, sea Estados Unidos, o sea quien sea. Y vamos a defender con conocimiento, con ciencia, con tecnología, pero principalmente con patriotismo. El ministro del Ambiente, Rolando de Barro, el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, el ministro de Industria de Comercio, Javier Jiménez, están haciendo un gran trabajo y tienen muy claro nuestra lucha. Tienen clarísimo qué es lo que estamos defendiendo. Y le digo de corazón, estuvimos hace unos días con el alto comisionado del Medio Ambiente de la Unión Europea y le quiero decir que el equipo de Paraguay es un equipo de primera, es un equipo de las grandes ligas, que con tecnología, con argumentos técnicos, le mostró a esta persona un Paraguay que era desconocido para él. Les puedo asegurar que depende solamente de nosotros. ¿Tenemos que ir a competir? Claro que tenemos que ir a competir. Tenemos que ir a las grandes ligas. Y en la liga más competitiva les aseguro que los paraguayos vamos a sobresalir. Les aseguro que el Paraguay tiene la mejor producción en el mundo. Pero nosotros tenemos que convencernos y en eso tenemos que convencerse a otros paraguayos. Claramente hoy nadie se anima a decir vamos a aumentar los impuestos al campo porque he dejado claro que en estos cinco años no se va a hablar de aumentos tributarios. Vamos a hablar de cómo vamos a generar empleo. Esa es nuestra pasión. Eso es lo que nos mueve en el día de hoy. Queridas amigas y amigos, así como vamos a apoyar al gran productor, al gran empresario, le vamos a pedir al sistema financiero que le siga apoyando, que traspase tasas de interés más competitivas a largo plazo porque hoy le hemos sumado una base de recursos que no existía años atrás. En realidad nunca existió. Hace diez años nos animamos a que Paraguay conquiste los mercados internacionales de acceso a financiamiento. En el año 2013 Paraguay emite por primera vez en el mercado de deuda en Nueva York permitiendo que se abra un financiamiento para el gobierno pero que a su vez iba a beneficiar al sector privado. este año hemos clavado una bandera en los mercados internacionales para el financiamiento en el mercado de monedas locales. En Guaraníes nuestro grandioso y poderoso Guaraní con ochenta años de historia hoy clavó una bandera. Y el ministro de Economía fue a conquistar este mercado y te felicito Carlos porque la gente cree que esto es soplar y hacer botellas y esto es realmente ir a mostrar el país que tenemos. Y eso va a permitir que más financiamiento en moneda local pueda financiar a productores a trabajadores del campo a empresarios a intermediarios en toda una cadena porque cuando hablamos del campo no estamos hablando del veinte por ciento del producto interno bruto que representa la agricultura de la ganadería. Estamos hablando de la mitad de la economía paraguaya que se mueve a la velocidad que se mueve el campo. Pero también vamos a preocuparnos de apoyarle al mediano y al pequeño productor porque si le cuidamos al pequeño le vamos a estar cuidando al grande porque no hay en el Paraguay la posibilidad de tener un Paraguay desarrollado un Paraguay que sea protagonista y que juegue en la grande liga si esto no le llega a todos y ¿saben qué? Podemos hacer que le llegue a todos. La pobreza en el Paraguay no es una condición inaceptable que en el Paraguay haya gente pobre un país con tanta riqueza y tenemos que reconocer que ahí el Estado el gobierno ha fracasado si nosotros no somos capaces de sacar a los paraguayos que quieren trabajar en la pobreza habremos fracasado. No hay producción no hay desarrollo que podamos conquitar porque constantemente vamos a estar luchando con esa tensión social la lucha de clases y yo me rehuso a tener que pensar que tenemos que construir más cárceles prefiero que construyamos más escuelas que construyamos más centros de producción más escuelas agrícolas para que en esta enorme riqueza que tiene el Paraguay nos podamos desarrollar todos. Por eso elegí al Ministro de Agricultura no es por su simpatía no es porque cuenta chistes es justamente por su intolerancia a no ver más productores trabajando con las herramientas que tenemos en estos seis meses Carlos Jiménez entregó 43 tractores y hoy en un hecho histórico ¿dónde está Amanda? y después de haber escuchado innumerablemente mi reclamo la Presidenta del Crédito Agrícolas de Habilitación por primera vez en su historia va a entregar un crédito para que un pequeño productor compre su tractor ¿cuántos años? 27 años y hay una historia atrás de esto años atrás y le pido el perdón porque me emociono porque años atrás en una jornada donde yo era Ministro de Hacienda y la Presidenta estaba al frente del Crédito Agrícolas con la manda estábamos entregando un cheque y vino un joven y tenía mala cara veía en su rostro que estábamos y le entregamos el cheque creo que eran dos millones y medio cinco millones y yo le pregunto ¿qué te pasa? y me dice ¿qué voy a hacer con esto? esto no me va a permitir a mí salir de la pobreza ¿y cuánto vos querés? y nos dice yo valgo mucho más ¿cuánto vos querés? y nos dijo yo valgo un tractor dame un tractor y yo voy a salir de la pobreza en ese momento el Presidente Carter le pregunta a Amanda ¿se puede? y no, no se puede me dice las normas la regulación que pega Camoa excusa y él le dice yo le voy a salir de garante a este joven y le entregó el crédito unos meses después nos encontramos nuevamente con el joven y nos podíamos creer lo que nos estaba contando cómo estaba trabajando y desde el 15 de agosto le dije a Amanda Amanda tenemos que cambiar si nosotros no somos capaces de darle las herramientas que está demostrado que el productor cooperativizado que el productor que está trabajando con financiamiento es exitoso no puede ser que en el Paraguay sigan conviviendo la agricultura empresarial de altísima precisión pero al mismo tiempo nuestros pequeños productores siguen sembrando y cosechando como se hacía hace 100 años es inaceptable estamos fracasando y te agradezco Amanda porque hoy un solo pedido lo más me hizo el Ministro de Economía le digo lo único presidente que se nos va a acabar más rápido nuestra plata que se acabe que se acabe la plata y vamos a pedirle al Ministro de Economía que le dé más recursos pero un pedido también al sistema financiero hoy están los amigos de BASA proyecto de BASA todo porque yo sé el compromiso que tienen ustedes salgamos a financiar al pequeño productor porque nosotros del gobierno seguiremos entregando tractores pero no hay mayor satisfacción el saber que uno consigue por sus propios méritos yo prefiero bajar la tasa de interés y que saquen un financiamiento y que sepan que nadie les regaló yo no quiero que un productor crea que le debe algo a Santi Peña a Carlos Jiménez o a alguien del gobierno quiero que sepa que esto es fruto de su trabajo para que sus hijos vean el fruto del trabajo para así como Raimundo hoy puede mirar para atrás a sus padres a su abuelo y puede decir vale la pena el sacrificio vale la pena esforzarse ese es el mayor valor que tenemos que cuidar eso es lo que nosotros tenemos que apoyar eso es lo que yo quiero en estos próximos años que valga la pena nuestro esfuerzo que valga la pena nuestro trabajo y quiero decirle que van a tener un presidente de la república un gabinete que vamos a apoyar el campo que vamos a apoyarle a cada trabajador que quiera hacer el trabajo correcto que quiera cumplir con las normas que quiera cumplir con las cargas sociales que tenga una responsabilidad social que a todos nos vaya bien ahí nos van a encontrar siempre y esto tiene muchas veces trabajos agradables y a veces tiene trabajos agradables y desagradables también y tenemos que enfrentar muchas veces también las cosas desagradables y las luchas muchas veces pero no vamos a rehusar porque estamos convencidos que el camino es el camino correcto porque estamos convencidos que nos merecemos un futuro mucho mejor hoy también es un día muy importante en esta visión de cómo vamos a apoyar al campo en ese segmento más vulnerable en ese segmento en donde podemos generar mayor impacto y le recalgo voy a trabajar para que mejoren las condiciones para el pequeño para el mediano y el grande productor pero hoy estamos ante la posibilidad de eliminar uno de los grandes flagelos que tiene en nuestro país algo que es inaceptable que es el hambre yo no tolero que en el Paraguay sigamos teniendo en estadísticas niños que pasan hambre que es inaceptable mientras nosotros estamos acá inaugurando esta feria se está discutiendo en la Cámara de Diputados y agradezco a los diputados a la diputada de la Alto Paraná a tres diputadas que yo sé que les hubiese encantado estar hoy acá y las tres me escribieron las tres me escribieron diciendo presidente nos hubiese encantado estar contigo en la Alto Paraná pero estamos en la Cámara de Diputados porque hoy se va a votar en la Cámara de Diputados el programa Hambre Cero en las escuelas que va a transformar la realidad de millones de jóvenes paraguayos pero no solamente va a resolver el problema nutricional no solamente va a aumentar la retención escolar que hoy cubre 5% 5 5% de los niños tienen acceso al almuerzo y la merienda escolar una catástrofe en lo que estamos viviendo inaceptable esto nos va a permitir hacer el mayor programa de transferencia de recursos al pequeño productor en la historia del Paraguay porque el mecanismo de transmisión de recursos históricamente fue royalties y compensaciones que van al ministerio de economía y ahí se distribuye pero no se distribuye en función a indicadores de pobreza y de población se distribuye en función al área de afectación del embalse que fue la consideración política que se tomó hace de 20 años cuando se promulgó la ley pero con la información que hoy tenemos no podemos seguir manteniendo esa distribución de recursos y el programa Hambre Cero lo que va a hacer es va a privilegiar a los departamentos más pobres con mayores niños que nos va a permitir que en unos años más digamos en el Paraguay no hay un solo paraguayo que va a dormir sin haber tenido un plato de comida lo podemos hacer está en nuestras manos y esto va a requerir también un trabajo con los pequeños productores los pequeños productores que hoy van a poder producir papa, cebolla tomate los cótes son los cuatro productos de mayor consumo que se pueden producir prácticamente en todo el Paraguay en los 17 departamentos podemos producir pero también tenemos que ayudarle a ese pequeño productor por un lado no permitir que pase la gente por debajo del puente con productos de contrabando pero por otro lado dándole las herramientas semillas de calidad financiamiento para que puedan tener realmente media sombra de calidad no que se vaya con un primer viento que puedan tener fertilizantes de calidad que puedan tener acceso a mecanismos de transporte para que no tengan que caer en las manos de un intermediario que se queda con todas las ganancias mientras que el trabajador en el campo se queda apenas con una fracción de eso y queridas amigas y amigos quiero quiero dejarle el mensaje de optimismo el Paraguay ya era un país grande antes de que lleguemos nosotros el Paraguay ya fue una gran nación entonces nosotros no tenemos que pensar en chicos tenemos que pensar en grandes tenemos que tratar de llegar lo más rápido posible ojalá sea en 5 años ojalá sea en 10 años pero les puedo asegurar que nosotros podemos hacer que este país sea el mejor país del mundo con la mejor calidad de vida con la mayor seguridad y eso depende solamente de nosotros finalmente mi querido Mauro te agradezco mucho que me haya recordado de tus sueños y prometo y me comprometo que el próximo año vendré nuevamente y habrá un asfaltado que va a permitir así que mi querido Lucho en tu lista acá le estoy no me haya que hacer mentiras acá le estoy comprometiendo al director de ITAIPU vamos a ver dentro de sus recursos cuál es los recursos que tiene la ITAIPU que pueda asignar para que pueda ver esto para el próximo año y poder cumplir de tus sueños también mi querido Mauro muchísimas gracias y mucha felicidad brillantes palabras del excelentísimo señor Santiago Peña presidente de la República del Paraguay valga destacar que INNOVAR Feria Agropecuaria ha sido declarado de interés turístico por la Senatur por lo cual se agradece a la ministra Angie Duarte por esta declaración también declarado de interés distrital por la municipalidad del distrito de Iguazú señoras y señores así como Israel es la tierra prometida de la Biblia Paraguay es la tierra prometida de América del Sur tierra de vides tierra de ríos de manantiales tierra donde fluyen leche y miel Paraguay tierra bendita señoras y señores a continuación procederemos a la entrega de reconocimientos al excelentísimo señor Santiago Peña presidente de la República del Paraguay acto que está a cargo del señor Raimundo Llano presidente de la Unión de Empresas Agropecuarias Gracias